Con el politólogo Rubén Tamboleo. Don Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede comentar acerca de la elección de Yone Belarra con la menor participación de la historia de Podemos? ¿Ese es un poco la señal de que el partido está bastante de capa caída? Bueno, dos cosas. Hace unos años, hace ya unos años, cuando Putin no se podía presentar a la reelección como jefe de Estado en Rusia, porque había una limitación constitucional, lo que hizo, bueno, decir, no me pongo de jefe de Estado, me pongo de jefe de gobierno y de jefe de Estado pongo a mi polichinela. Pues en este caso tenemos algo muy parecido, ¿no? Como han puesto a alguien que parece que lleva el dictado político de otra persona, que es el caso, como veíamos con este ejemplo, de Rusia. Y luego, que lo que vemos es que efectivamente la reducción en número de inscritos, en número de participantes, es casi que ha quedado un 10% de lo que otrora fueron unas cifras que sorprendían a la opinión pública española. Entonces, es una fuerza política en declive y que además también, con lo que hemos estado escuchando de la feminización, pues hace unos años se presentó una lista electoral a unas municipales de solo mujeres y el Tribunal Constitucional dijo que eso era ilegal. Pues aquí, evidentemente, si no hay paridad en el máximo órgano de gobierno de un partido político, eso constitucional tampoco aparece. Rubén, ¿y no ha quedado un poco feo que Pablo Iglesias, el fundador del partido, el que ha sido el gran líder, el que ha sido vicepresidente del gobierno, y por tanto, el que le debería estar dando un poco el relevo a Johnny Belarra, ni tan siquiera haya asistido a esta Asamblea Ciudadana que han montado? Porque quiere intentar, pero cuando un político dice algo, a lo mejor está pasando justo lo contrario, ¿no? Pues él el mensaje que quiere dar es como el de Putin, de que se iba y luego hay tantos años se ha quedado. Pues Pablo Iglesias quiere hacer como que él no influye nada en estas personas tan, 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 tan cercanas para él. Y, sin embargo, pues es muy difícil de creer que no vaya a tener absolutamente ninguna influencia en este nuevo Podemos, ¿no? Entonces, lo que intenta simplemente es esconderse e intentan buscar una nueva estrategia para luchar contra el que es ahora el favorito de los medios de comunicación, que es Íñigo Errejón, aunque haga algunas actividades como las que se han sabido. Entonces, lo que hace es esconderse para intentar hacer como que no está detrás. Pues habrá que ver exactamente cuál será el papel de Pablo Iglesias a partir de ahora en este nuevo Podemos, porque, Rubén, ¿en principio puede tener futuro un Podemos sin la figura de Pablo Iglesias? Es un partido político que es muy débil porque todas las alianzas territoriales que tenía se han ido disolviendo, se han ido partiendo. En Andalucía, por ejemplo, vemos que es uno de sus grandes lados críticos, anticapitalistas. Ha sido un partido político muy, muy, muy personalista. Que recordemos que en las elecciones europeas de 2014 la fotografía de Pablo Iglesias iba como logo en la papeleta. Entonces, claro, ahora habrá una etapa que es muy difícil y que necesitaría de un equipo fuerte. Lo que hemos sabido hoy, esta mañana, es que el Iribis Vestringe iba a ocupar la secretaría de organización. Pues como lo hemos visto en campaña electoral, que iba de número 14 en la Comunidad de Madrid, no parece que tenga una fuerza o una entidad política para encargarse de un órgano tan importante como ese. Entonces van a tener muchas dificultades para su supervivencia, para ser algo mejor que Izquierda Unida y para que no le coman la tostada desde Más País. Sí, esa es la impresión que da, ¿verdad, Rubén? Que Más País está comiéndoles la merienda demasiado rápido, ¿no? Han empezado por Madrid y seguramente seguirán a nivel nacional. Bueno, pues porque a rey muerto, rey puesto. Lo que estamos viendo es un enorme apoyo mediático ahora. En las encuestas empieza a crecer como si nada hubiera pasado. Pues eso es lo que se intenta desde algunos medios de promocionar. Y como han dicho algunas personas, no nos olvidemos. Son exactamente lo mismo, con una cara amable y con una florecilla en la solapa. Pero muy poco más, son exactamente lo mismo. Sus raíces ideológicas son exactamente las mismas. Eran los máximos compañeros. Y al final es que como políticamente Podemos está más quemado, pues que puede tener este recambio de Más Madrid. Podemos está más quemado, tiene mucho menos participantes. Y este nuevo equipo, pues no tiene esa entidad personal de organización que debiera tener. Entonces, Más País y con esas alianzas que antes eran de Podemos, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y con otros regionalistas y nacionalistas, pues pueden hacer que esta nueva etapa sea la etapa de Más País como nuevo socio preferente del Partido Socialista. Pues veremos qué es lo que nos depara el futuro. Don Rubén Tamboleo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno.